Con este vídeo aprenderás a comprobar el desgaste de la cadena de tu bici con la ayuda de una regla o un medidor de desgaste de cadenas. Necesitarás un medidor de desgaste de cadenas, una regla metálica, líquido desengrasante y lubricante. El deterioro se produce cuando los pernos que unen los eslabones de la cadena se estiran e incrementan el diámetro de los agujeros de las placas. Esto hace que la cadena se alargue ligeramente y se estire. Una cadena desgastada se saldrá a menudo, lo que puede deteriorar otros componentes del sistema de marchas. Podría incluso romperse, lo que sería muy peligroso si te pasa mientras montas en bici. La regla. Para medir el desgaste con una regla deberás medir la distancia entre los pernos de una cadena nueva. La distancia entre cada eslabón deberá ser la misma. Cuenta cuántos eslabones hay en 30 centímetros de cadena. Ahora compara la cantidad de eslabones entre tu cadena y la nueva cadena. Si tu cadena tiene menos eslabones que la otra en 30 centímetros, significa que la tuya se ha estirado y deberías sustituirla. Incluso si se trata solo de un desgaste mínimo, es importante que te ocupes de él. Medidor de desgaste. Este medidor de desgaste es fácil de utilizar y capaz de dar una respuesta precisa e inmediata. No tienes más que insertar el gancho del extremo del indicador entre dos eslabones. El otro extremo, con forma de T, indica el porcentaje que se ha estirado la cadena. Si el saliente de 0,075 cabe entre los eslabones, significa que tienes que cambiar de cadena. Si el saliente de 0,1 también entra, deberás cambiar la cadena y los platos. Si la cadena no está desgastada, los salientes del indicador no cabrán entre los eslabones. También puedes comprobar el desgaste tirando de la cadena en la parte delantera del plato. Si la cadena está desgastada, podrás separarla del plato. Si es nueva, no lograrás moverla cuando tires de ella. Puedes aumentar la vida útil de la cadena, limpiándola con regularidad con un líquido desengrasante y aplicando una capa de lubricante. Ten cuidado, porque demasiado lubricante puede hacer que la suciedad se acumule en la cadena y se deteriore. Te recomendamos que uses productos hechos a base de cítricos para reducir los posibles efectos nocivos. A pedalear.